Un plan que sin duda va a dotar a nuestros municipios de capacidad económica para realizar obras que incidan en la mejora de los servicios municipales, pero no solo para mejorar las infraestructuras que tenemos en nuestro pueblo, sino también un plan generador de empleo. Y eso es importante porque era uno de los objetivos que nos marcamos desde el primer día cuando llegamos a esta Diputación de Córdoba, este equipo de Gobierno. Estamos ofreciendo recursos a los ayuntamientos para que dentro de su autonomía local los empleen en la ejecución de inversiones. Y los primeros, desde luego, que conocieron los detalles de este plan que se anunció en ese debate de la provincia fue el Consejo de Alcaldes, cuando se reunió en el mes de julio, que ya tenían esos detalles y sabían que iban a contar con estos recursos, con este instrumento para realizar la obra. Actuar en vías públicas, en alcantarillado, en el abastecimiento de agua, el alumbrado público, parques y jardines, la protección y gestión del patrimonio histórico, las carreteras, la rehabilitación y la conservación de edificios, siempre que sean propiedad del ayuntamiento y estén ofreciendo servicios municipales a los ciudadanos. Se han establecido unos niveles de compensación, sobre todo para que aquellos municipios mayores, como mencionaba Córdoba, no distorsionen el reparto que entendíamos que tenía que ser justo y equitativo y favoreciendo también a los municipios pequeños, fundamentalmente a los menores de 20.000 habitantes. Un máximo, límite máximo para estos municipios mayores, que podrían distorsionarlo, sobre todo por el criterio de población, de 430.000 euros. Y resaltar también que todos los municipios del plan estarán en torno, seguro que todos van a llegar, al triple de lo que recibieron en el plan de inversiones financieramente sostenibles del 2016. Así que yo creo que son datos muy importantes. El triple de lo que recibieron el año pasado en este mismo programa recibirán para el 2017. Gracias por ver el video.